Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 4K. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. 4K, 4K que yo rompo. Dime lo que quiere que yo te lo compro. Ese novio tuyo tiene cara de tonto y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falta, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como él. Si tú quieres cuarto lléname muy. Pégate pa' la pared que quiero verte como él. Que no sé, tú eres loca, tú eres una crisis. París de las patas como chapita de pezzi. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a Dios mío porque corona una la así.